A poco menos de un mes que inician de nuevo las grabaciones de Cobra Kai temporada 6 tenemos muchas filtraciones, hemos tenido también bastantes adelantos, actualizaciones y el día de hoy te voy a dar una actualización de la producción que ya está lista para iniciar grabaciones del primer capítulo de Cobra Kai temporada 6 así que si quieres saber de qué se trata ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone pero antes de continuar te pido te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones, dejes tu like y compartas este video así es, la producción ya está en marcha y no es de que ya estén grabando sino que todo lo que está atrás de las grabaciones como vestuario, iluminación y todo eso pues ya están en marcha, ya están poniendo en marcha esto porque ya están a menos de 30 días para que de nuevo inicien las grabaciones de Cobra Kai y este es un post que el diseñador de ahora sí de todo lo que es el look de todos los actores dentro de Cobra Kai pues ha posteado en su Instagram y esta dice lo siguiente que ya están listos para hacer los geeks de los dojos del Sekai Taikai y vemos en el fondo que hay bastante vestuario de todos los actores que van a estar participando dentro de esta temporada podemos observar diferentes tipos de colores de geeks además de varios vestuarios que van a estar ocupando dentro de esta temporada esto nos quiere dar a entender que ya están iniciando con todos los preparativos para el inicio de las grabaciones de Cobra Kai y su temporada 6 algo que no lo están dejando nada más al aire a ver cómo sale sino que ya están preparándose muchísimo para iniciar de nuevo estas grabaciones que les repito ya habían iniciado el año bueno hace casi un año con el primer episodio pero que lo pararon dado esto de la huelga pero pues bueno ahorita van a retomar y al parecer van a estar regrabando el primer episodio de Cobra Kai temporada 6 con algo nuevo que le están metiendo ya les he hablado de una gran batalla que va a incluir el episodio 1 y 2 así que probablemente vaya por ahí la cosa pero pues bueno dime tú qué opinas acerca de esta foto qué opinas y qué esperas de la temporada 6 de Cobra Kai déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno yo sin más por el momento me despido de ti pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando el contenido de este canal